Bueno, Bebu, había arrancado bien el sábado, ahí entre los 10 primeros del entrenamiento, pero bueno, en la clasificación difícil, la verdad. Sí, terminó mal, la verdad que teníamos las expectativas bien después de una buena clasificación, una expectativa muy buena previa a la clasificación. Y no encontramos el porqué todavía, o sea, el auto quedó muy de trompa, lo único que aumentó fue la temperatura en pista, que lo teníamos previsto. Incluso cuando aumenta la temperatura en pista, los autos tienden a ir más de cola, por lo cual no hicimos ningún cambio y apareció un auto con demasiada idea de trompa en todo el sector 1. Ahí perdimos tres décimos y al estar todos tan apretados, nos relegamos muchísimo. La verdad que sorprendido, ¿no? Mi compañero de equipo lo mismo. De estar séptimos y novenos en los entrenamientos, pasamos a estar mucho más atrás, así que bueno, a pensar en mañana y trabajar duro para entender qué es lo que pasó. Gracias, Bebu. Gracias.